No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si esto es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si esto es amor por ti Me temo, me temo que sí Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Mi intuición despertó y se puso a ladrar Yo mismo me asusté Me entregó una visión Algo que tiempo atrás me hubiera hecho reír No sé si lo haces a propósito o olfate El amor mucho antes del amor Y fui en busca de él Madruje y recorrí Mi ancha frustración Para enfrentarme a ti No sé si lo haces a propósito o olfate Pero me preguntas ¿Por qué te quiero? Y al mismo tiempo tus ojitos de marihuana Entregan la respuesta cuando me preguntas ¿Por qué te quiero? Al mismo tiempo tus ojitos de marihuana Entregan la respuesta y no sé si lo haces a propósito 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 ¡Excelente inicio! Gracias.